No te ocurra, darte por vencido, sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería muy fácil olvidarlo todo, darte por vencido, botele la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante A lo que yo hice, cuando estuve triste, vine de rodillas, me giré a sus pies y le pedí llorando Me dio fortaleza, poder de lo alto, y Dios que está bueno, me extendió su mano No te ocurra, darte por vencido, de tu situación Dios tiene el control Hermano no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería muy fácil olvidarlo todo, darte por vencido, botele la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante A lo que yo hice, cuando estuve triste, vine de rodillas, me giré a sus pies y le pedí llorando Me dio fortaleza, poder de lo alto, y Dios que está bueno, me extendió su mano ¡Gracias! ¡Gracias!